¿Conoce la hija mía, Luchito? ¿Cómo no? Por ahí la he visto en redes que usted le hace como gromas, sí señor. China bien desocupada, hermano. ¿Verdad? ¿Sí? Pero desocupada, eso es... Se la quiere pasar acostada en la cama haciendo nada. Así son los pelados de ahora, sí. Ay, como que el mundo no les importa nada. No importa nada. Y llegó y dijo, papi, lo que pasa es que... ¿Ah, sí? Es que ella es paisa. ¡Ay! ¡Pero del Huila! Giovanotti llega a usted con el patrocinio de J4Infinity.com ¡Ella es paisa! ¡Ella nació en Medellín! ¡Es gigante! ¡No, en Medellín! ¿Y cómo habla? Papi, lo que pasa es que usted no me entiende. ¡Ay, claro! Usted no me entiende, papi, lo que pasa es que yo soy así. Que le pegó el acento del papá. Y la energía. Yo soy así, papá, porque es que yo vivo con la vitamina C. ¡Ah, la vitamina C! Le coma eso que usted vive con la vitamina C. ¿Qué es eso? La vitamina C. Ajá. Digo, sí, a mí solamente me gusta el computador, celular, comida y cama. Le da, bueno, complétela con la correa que le voy a dar. Toda la gasolina del trineo y todo. Y este chino más encima... Y gasolina extra. Y gasolina extra corriente y más encima el chino ni especificó en la carta que era lo que quería. Oiga, Adriano, ¿no especificó el niño? Ah, y el papá Noel, déle y déle vuelta encima de la casa y no hay que regalo le tiro a este chino y la madre. Ni siquiera en la carta especificó que quería. Ajá. Bueno, yo antes de verdad, antes de tirarle el regalo le voy a preguntar y como a las doce de la noche... Oiga, chino, mi madre, ¿a usted qué era lo que quería? ¡No, chiste de llorar! ¡No, chiste de llorar! El chino de rellor le gusta. Y el papá mire, tío, que el chino sí pide huevo. ¿Qué? Que sí tenía huevo, el chinito pide huevo. ¡Escríbame la carta ahí, dijo papá Noel! ¡Escríbamela ahí, escríbamela! Pero bravo está, ¿verdad? Y empezó el niño. Pa' querido papá Noel. Ajá. Sin querido papá Noel. Y hacía la E al revés, ¿no? Para que... Ay, ay, ay. Era un tres. Sí, era un tres querido papá Noel y Noel con H, así. ¡Ay! ¡Uy! Papá Noel, te felicito por tu participación en Sin Bandera, porque sé que ahí está Noel Charteris. ¡Gracias, bestia! Y quiero una bicicleta que este año me saqué diez en... Ay, no, no, no le escribo eso. Mejor, te pido un triciclo, porque este año le ayudé a mi... Ay, no, eso no. No, tampoco. Te pido un balón de fútbol, porque este año me porté muy bien con mi... Ay, sí, sí. Ay, no, no le pido. ¿No? Te pido, querido papá Noel, que me traigas un mágstil. Bueno, sí. Porque... Ay, no. ¿Tampoco? Ay, no sabe que tanto milladera no me traiga nada.